Muy buenas a todos Muy buenas a todos amigos sean bienvenidos a otro video en esta ocasión les voy a enseñar como dibujar un elefante un elefante bebe ya que me lo pidió una ex compañera de la escuela lo pidió por instagram porque hablaba como breakman bueno y bueno aca te traes el dibujo este que me pediste y bueno espero te guste y bueno nada vamos a comenzar espero me puedan seguir los pasos para ir haciéndolo esta vez no dejé nada en pantalla de como ir haciéndolo porque creo que se ve un poquito mejor creo así que bueno vamos a comenzar y 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